Shavua Tov Mubarak, bienvenidos, bienvenidas. El Ashat Noach es un espacio de muchísima reflexión por los sucesos que en ella acontecen. En su comentario a la narrativa de Migdal Babel, la torre de Babel, Rashid cita varias explicaciones diferentes del Midrash Rabah, del Midrash Bereshit Rabah. Un punto de vista afirma que la gente de la época trató de ascender a los cielos y librar una batalla contra Dios. Ese tema parece que les molestaba a ellos, en palabras de Rashid, estar confinados a la tierra y querían ahora conquistar los cielos. Otra interpretación famosa que cita Rashid del Midrash explica que esta generación temía la posibilidad de otro diluvio. Ellos consideraban, el año del diluvio fue 1656 de la obra de la creación, época de Noach, y ellos creían que cada 1656 años, Akadoya Rojú traía un diluvio al mundo. Por lo tanto, ¿qué decidieron? Elevarse a los cielos, construir soportes para evitar la inundación. Al analizar estos dos puntos de vista con respecto a la naturaleza del pecado grave del Dora Mabul de esta generación, uno nota que esencialmente reflejan dos formas muy diferentes de elegir. Apikorsut, Minut. Considerar la posibilidad de hacer la guerra contra el Todopoderoso demuestra una negación de lo que es la omnipotencia divina, Koliajol. Según este punto de vista del Midrash, la gente de la época no reconoció el poder ilimitado de Hashem, y en cambio, lo percibió simplemente como una forma más que puede impresionar al ser humano, que podía ser dominado. El pueblo pensó que podía extender su dominio a los cielos, porque no reconocía la gran diferencia entre el cielo y la tierra, entre el Shammayim, Dios, y los mortales, la tierra, entre lo infinito y lo finito. Fue esta difuminación de las ideas entre los reinos celestial y terrenal lo que permitió a esta generación creer en su capacidad para conquistar los cielos. El segundo punto de vista parece reflejar una perspectiva muy diferente, a saber, que el cielo y la tierra pueden separarse el uno del otro. Según este punto de vista, la gente construyó la torre no para poseer los cielos, sino por el contrario, para desconectarse de los cielos. En lugar de tratar de derrotar a Dios, se esforzaron por esconderse de Dios, por construir un muro impenetrable entre ellos y el ser divino. Ellos no hicieron la guerra contra Dios, sino contra la providencia. Buscaban crear una situación en la que el ser supremo ya no gobernase los asuntos terrenales, no se inmiscuya en sus temas, y en cambio permanecería en su recóndita cámara celestial y dejaría a la humanidad supervisarse a sí misma de forma independiente. Hasta cierto punto, estos dos enfoques de la minut, de la herejía de Migdal Babel, corresponden a los dos errores principales que se han cometido con respecto a Dios. Algunos paganos se equivocaron al reducir a Dios a un tipo de ser humano, atribuyéndole las mismas debilidades y limitaciones a las que están sometidas las personas. En el extremo opuesto, otros afirmaron que Dios es demasiado grande para preocuparse de alguna manera por los asuntos humanos. Sostenían que un Dios todopoderoso no podía relacionarse con criaturas tan imperfectas como el ser humano. Del mismo modo, la empresa de Migdal Babel podría entenderse como intentar combinar el cielo y la tierra, trabajando a Dios a nivel del ser humano, o como intentar abrir una brecha entre el cielo y la tierra, de modo que Dios no tenga autoridad ni control sobre el mundo. La Torah, por supuesto, no ve ninguna contradicción entre Akol y Akol, la Omnipotencia Divina, y la Providencia Divina, la Ashgajah. Hashem puede ser y es todopoderoso e íntimamente involucrado con los asuntos humanos. Y debemos seguir su ejemplo, preocupándonos por las necesidades y preocupaciones incluso de aquellos a quienes percibimos como, comillas, inferiores, menos realizados o menos virtuosos que nosotros. Así como Hashem se involucra en el mundo a pesar de su grandeza, también debemos mostrar preocupación por los demás, incluso si parecen inferiores e indignos de nuestra atención y ayuda. Y por sobre todo, abrir los espacios que unen, los canales que unen la tierra con los cielos, a través de una plegaria sincera, a través de una devoción única, a través de un corazón que sea íntimo. Shavua Tov Ume Vorach. Gracias por acompañarnos.